La tarjeta violeta Pasa por tu tarjeta violeta para mujeres, bla 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 En Campo Viejo el lunes 20 a las 8 a 6 pm, falso Lo desmiente ella, eh Es este, de sus redes sociales Lo que dice una especial la palmena ¿Qué tal queridos televidentes? Pues inusuales imágenes se están viendo aquí Pues la entrada de este restaurante Donde miren, la candidata del PRIAN Samantha Smith Casualmente esposa del actual presidente Alejandro Navarro Saldaña Salió a desmentir en sus redes sociales Que aquí en Campo Viejo se iban a entregar las famosas tarjetas violetas Fíjense, vemos así, les digo, inusual Inusual este Pues mira, voltale también aquí Vemos mujeres como se acuerda Allá en la casa de, en casa de Guanajuato Que es común ver mujeres con folders, con papeles, miren Hola, buenos días Bueno, parece que este No sé por qué este Hay actividad Como Como los imanes Es que a lo mejor Pero sí me bañé ¿Cómo está? Buen día Buenos días ¿Por qué correrá la gente? ¿Cómo están? Buenos días Aquí en la sombrita, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenos días No se enteraron Que salió a desmentir que iba a haber entrega En sus redes sociales Samantha Smith salió a decir que no iba a haber entrega aquí ¿Dónde lo van a entregar? Ay, no me crean Pero ahorita vamos a ir a la colmena Aquí A ver si allá sí los están entregando ¿Venían ustedes a eso? Sí, es que me mandaron un mensaje que pasará a refugio No, no es aquí Les digo En sus redes sociales le enseño al desmentido Dice que es falso Que se van a entregar aquí en Campo Viejo Desde aquí en Campo Viejo Desde acá hasta aquí Ahorita voy llegando ¿De dónde viene? De acá de Cervera No, pero sí ¿Ya oyeron que va a ser allá en la colmena? Nosotros vamos a ir ¿Por ahí es pura mentira? Si quieren le marco Yo voy a ir ahorita Si quieren le marco Bueno, vas a ver aquí si la gente ya sabe Ya están enteradas que no va a ser aquí la entrega Buen día ¿Y ya saben dónde es? Cuidado ahí ¿Ya saben dónde es? No Creo que va a ser en la colmena Pero la candidata Bueno, esta Samantha Smith en sus redes sociales Anunció que no Que no iba a ser aquí Que era falso Gracias ¿Ustedes venían a algo? ¿A eso? ¿A entrega de... No 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 Trae papeles ahí Voy a ir aquí a dejar unos papeles Pues Ahí la veo en la colmena ¿Sigue sin servir aquí la de esta? Parece resbaladilla ¿Va? Buenos días Hola, buenos días ¿Usted sí me saluda? Veníamos a ver si servía la... La sillita Pero está como inclinada ¿Va? Bueno, pues usted puede ver Muchísima mujer acá Este Llegando al sitio Eh... Y pues Vamos a ver si sí es en la colmena ¿Ya fueron a la colmena? Dicen que ahí tampoco Dicen que sí, no hay nada No, ¿verdad? Ya fueron No, señor No, porque aquí tengo la noticia de... La candidata diciendo que es falsa, eh Sí, está bien, señor Bueno Gracias Gracias por su apoyo Bueno, pues ya lo vieron Los traen vuelta y vuelta Que en la colmena tampoco es Vamos a corroborarlo Vengan Bueno, ahí van Miren, ahí va otra señora Eh... No sale ¿Usted de dónde viene? De Guanajuato No, no, me diga ¿Trae sus papeles ya? Pues no, me dijeron que trajera estos dos ¿Qué es este? Vine Y pues para la... Para la credencial de la morada Sí Bueno, que haga colita Pónganse en la sombra ¿Verdad? Y estaba abierto No, es que como llegamos nosotros Cerraron ¿Verdad? Sí ¿Usted de dónde venía? De Puentecillas Que no traía el micrófono prendido Igual le pidieron... Sí ¿Viene a pedir un apoyo? Para la tarjeta también Sí, para la tarjeta Muy bien ¿Cómo están? Buenos días ¿De dónde viene usted? De aquí de Villaseca ¿Viene igual por el apoyo? Sí Así es ¿Qué le pidieron? Nada Nomás este... Traer mi copia de credencial Ok Bueno, ya ahorita nos vamos Ya les van a abrir Bueno, pues vamos a decirles A las personas que están ahí En Campo Viejo Que aquí sí las están Miren, ya se juntó aquí Y viene más gente Vemos más Es aquí Pues vamos a quitarnos Porque miren el sol La gente viene de lejos Y pues se trata de comprobar No de obstaculizar Este... De comprobar lo que Sugiere un delito Electoral Que es la confusión que hay Con la entrega de apoyos Y con la candidata del PREAN De apoyos municipales Porque estamos en edificios Pues gubernamentales ¿Cómo está? Buenos días Bueno Y bueno Ahí ya Este... Vemos que junta Más gente Más mujeres Porque es la La característica de estos Ya casi 20 millones Creo Si no exagero Vamos a dejarlo En 11 seguro Millones de pesos Que se están dando A las mujeres empresarias De acuerdo A la dirección A los lineamientos De la dirección De desarrollo económico Y turístico De Guanajuato Les decía Vas a quitar Vamos a avisarles A las otras mujeres Hola Buenas Ya fui a comprobar Y si es en las abejas ¿Ya les avisaron? ¿Es en las abejas? Sí Aquí ya la candidata Samantha Smith Salió en sus redes sociales A decir que era falso Ajá Pero acabamos de ir allá A las abejas Y si tenemos Tenemos señores Que van con sus papeles ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo De Lomas del Padre Ya trae sus papeles ¿Qué le pidieron? Mi INE Mi comprobante de domicilio Y mi cuerpo Perfecto Pues ya están avisados Este Comprobadísimo Ah ok Muchísimas gracias No nos creían Bueno pues ya Como ven ahí también Había gente mientras hacía Este servicio a la comunidad Pues vamos a terminar De decirles Para que no se vayan Ya que vinieron Hasta acá Eh Si están Recibiéndolos Ahí en las abejas Los papeles Ya se van Si están recibiendo Los papeles En las abejas Eh Les tengo buenas noticias Si están recibiendo Los papeles En las abejas Eh En el auditorio Vengo de allá Buenas Eh Venían a entregar papeles Para la tarjeta Aquí a Campo Viejo No No Bueno Los están recibiendo Ay si Por si no venía A eso Los están recibiendo ¿Sabe dónde? Sí En el auditorio De las abejas Acabamos de venir Ah bueno Gracias Para que no Eh Eso que no vino Bueno Lo importante es que no Se vayan A regresar Están aquí cerca Vemos que mucha gente Pues ya no No vio esta información Pero si Eh Pues la gente viene a eso Y el error es venir aquí Eh Y que les digo La candidata En sus redes sociales Samantha Smith Salió a desmentir Que era falso Que se iban a entregar A recibir aquí Los papeles Pero ya lo vieron Ahí en las abejas La gente Sí Está siendo atendida Para el sistema Ay Y recuérdelo Es un delito electoral Para el sistema De noticias De TV Guanajuato Con imágenes De Andrés Martínez Informo Gandhi Vaca Pues ahí vemos Más gente Salió